Hoy bajé algún recuerdo de esos que colgué tan lejos Me metí entre tus fotos para volver a besarte Es que sigo perdiendo pistas en este camino Porque estoy a tu lado, pero no pude encontrarte Si estuve ciego no sé, si estuve sordo no sé Pero quedo mudo cuando hablamos de ese amor ¿Cómo dice? Nada que hablar, solo bailar, no soporto perderte Prefiero mentirme esta vez Nada que hablar, solo cantar Volver a atraparte como sea ¡Gracias! ¡Gracias!